A Lucía le apasiona tocar el violín. ¿Cuántas veces tocaste en público vos? Nunca, esta es la primera vez. ¿En serio? Ah, no sabría. Pero Lucía no solo es Lucía, también es Tati. Y Tati vive una vida diferente. Sufre la marginación. ¿Desde cuándo se viaja sin plata? ¿Cómo hago ahora? La violencia y el prejuicio. Esa gente me da miedo. A mí también, Tati. ¿Podrá Lucía vivir su sueño sin dejar de vivir su vida?